Este próximo viernes 16 de abril arranca la vacunación contra el COVID-19 para los adultos mayores de la etnia jalisiense virraritari. La vacunación para los mayores de 60 años de edad se realizará durante 15 días en 16 puntos de vacunación de diversas localidades serranas de los municipios de Mesquitic y Bolaños, Jalisco. Los habitantes virraricas fueron notificados ya por la región sanitaria 1, con sede en Colotlán, a cargo del director Guillermo Islahuaca Álvarez y por el director de programas para el desarrollo del gobierno federal, Mitsuo Hernández Delgado. En la región norte de Jalisco se han registrado 1,900 casos de COVID-19, por ello es muy importante que se realice la vacunación en la región virrarica. El viernes se comenzará a vacunar a los habitantes de Nueva Colonia a partir de las 10 de la mañana. El sábado 17 de abril toca el turno a quienes viven en Pueblo Nuevo y el domingo 18 le corresponde a Santa Catarina Cuescomatitlán. A la comunidad de San Sebastián Teponahuaxlán le toca el lunes 19 de abril desde las 9 de la mañana. A las comunidades virraritari se les aplicará la vacuna CanSino en una sola dosis. Se pide a quienes se vayan a vacunar que acudan una hora antes y pueden asistir quienes vivan en las rancherías cercanas. El operativo de vacunación en la Sierra Norte de Jalisco tendrá la participación de servidores de la Nación y de la Guardia Nacional. Los últimos tres puntos de vacunación serán San Andrés, Coamiata y La Laguna el 29 de abril y cierran en la población de cajones el 30 de abril. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.